Saben, son a mirar, que esta noche sería distinta, ya nos lo decía Catalina. Esta mañana ya no se ha chica y ya no se va. Se la está iluminando, la caminando después de tanto tiempo atrás. Esta mañana se respira la mafia, le brillan los ojitos a toda la humanidad. La caminando después de tanto tiempo atrás. La caminando después de tanto tiempo atrás. La caminando después de tanto tiempo atrás. Llega la hora del sueño, la hora en que se recoge el mar. Llegan los pescadores y con ellos llega la noche también. Llegan los pescadores y con ellos llega la noche también. La caminando después de tanto tiempo atrás. 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 Gracias.